Cada cuatro años los guatemaltecos acuden a las urnas y eligen a quiénes van a dirigir el país el próximo periodo. Este 2023 lo invitamos a acompañarnos en todo el proceso electoral. El proceso electoral tiene tres fases. La primera es el proceso de postulación e inscripción de candidatos a cargos de elección popular. Esta dará inicio un día después de la convocatoria y terminará un día antes de inicio de campaña electoral. Cabe resaltar que durante este periodo está prohibida la realización de propaganda. Al finalizar esta fase vamos a la segunda que es la campaña electoral. Quedará inicio 90 días antes de la fecha que se celebren las elecciones generales hasta 36 horas antes de la elección convocada. Y finalmente llegamos a la fase 3 que son las elecciones, cómputo y calificación de los votos. Las elecciones generales se efectuarán un domingo del mes de junio. Se tiene previsto que sea la primera vuelta el 25 de junio. Y de no haber mayoría de votos se celebraría el 20 de agosto una segunda vuelta electoral. Y es así como se lleva a cabo todo el proceso electoral para la elección de las nuevas autoridades del país. Acompáñenos cada semana en el camino a las urnas en voto 2023. Acompáñenos cada semana en el camino a las urnas en votos.